Estimados amigos, buenas noches nuevamente. La guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por el control del estado de Zacatecas ha ido escalando en violencia. A través de las redes sociales el cártel de Jalisco Nueva Generación envió un mensaje a Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. En el video aparecen cinco hombres fuertemente armados con el rostro cubierto. Quien habla se dirige al Mayo Zambada a quien responsabiliza del robo de un tráiler cargado de cigarros en la comunidad de Rancho Grande. Al respecto también en redes sociales circula un video del momento del robo de un tráiler presuntamente al que se refiere el sujeto que porta la camiseta con las insignias del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí con la buena tarde banda, 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 un robo, un robo, un robo, un robo, están bajando el operador ese de blanco, llegaron, bajaron la caja, están enganchando la otra caja de ese tracto, eh, están enganchando la caja de ese tracto con otro tracto nuevo. Al operador se lo están llevando en una camioneta, van, son tres camionetas del año, es una Silverado Cheyenne 4, perdón, es una Cheyenne cabina sencilla, Cheyenne cabina sencilla. Andan, andan los operadores acá, andan los operadores en los tractos, andan los operadores ahí, andan ahí las ratas, perdón, las ratas, andan las ratas en el tracto. Andan las ratas en el tracto, son varias camionetas, van de ahí, varias camionetas involucradas, varias, varias camionetas involucradas. Es una Tiguan de la Volkswagen, es una Cheyenne cabina sencilla, como 2018, son varias camionetas, banda, eh, ya llevan el tracto, llevan la caja, es hasta, no, es un relajo, es un relajo, banda. Esto acaba de ocurrir aquí, pasando Rancho Grande, eh, en la carretera 49, ahí va de regreso, allá van retornando el trailer, van para abajo, son varias, varias camionetas, aquí se va a ver, ahorita todas las que van a pasar, todas las que van a pasar, ahí va la primera, ahí va la primera, ahí va la segunda. Nada más que no puedo grabar bien, porque, ahí va la tercera. Esa no es, ese es el tracto, banda, esa lobo también, y esa de redilas. Allá viene otra, esa también. Lo tuve que pasar, banda, lo tuve que pasar, porque, no sé qué chingado se está pasando. En otra parte del video, señalan al líder del cártel de Sinaloa, como el responsable del secuestro de policías, en el municipio de Jerez, así como el asesinato de policías, en el municipio de Aldama. Mira Mario Zambada, este comunicado es para ti, pinche viejo mugroso, ratero, no que mucho dinero y que mucha verga, no te has cansado de robar en Durango y en Sinaloa, que viniste aquí a Arrancho Grande a robarte un trailer de cigarros y manda a tus putos mugrosos a que nos hagan un pleito. No te metas con el gobierno, enséñate a trabajar. Nosotros respetamos a todo el gobierno, porque secuestraste a los policías en Jerez, y porque mataste a los policías en Juan Aldama. Déjate de mamadas, es pura gente inocente. O ahí pídele paro a los de la DEA, ya ves que hasta de dos saliste. Déjense de mamadas, háganla al topón con nosotros. Ahí te mandé a unas gentes, a Guasamota, para que sepas, te van a partir del sombrero, no vas a venir a buscarme. Y a ti, modo, y a ti, azteca, y flechas, ya los traigo bien ubicados hijos de su puta madre, para partirles en su madre. Nos van a pelar la verga. El estado de Zacatecas es de cuatro letras, cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la madrugada de este pasado martes, fue localizada por personal de la Policía Estatal Preventiva, una patrulla abandonada en la que circulaban tres agentes de la Policía Preventiva de Juárez. Esto después de que se notificara la privación ilegal de su libertad. Posteriormente, la Policía Estatal Preventiva localizó los cuerpos de dos personas del sexo masculino, que no han sido identificados a la altura de la colonia San Isidro, en el mismo municipio. Hasta el momento, las autoridades no han señalado una relación entre estos eventos, pero tampoco lo han descartado. En el municipio de Aldama, estimados amigos, este pasado 19 de septiembre, un comando armado atacó la Comandancia de Seguridad Pública de este municipio, ubicado a 204 kilómetros de la capital del estado. Los sicarios acribillaron al director de la corporación, Ricardo Barrón Guzmán, y al subdirector, mientras que dejaron a otro elemento policíaco herido. Este es el segundo ataque armado en el que muere un jefe policíaco en ese municipio. Barrón Guzmán tenía apenas un mes al frente de la corporación de Juan Aldama, a donde llegó procedente de la Secretaría de Seguridad Pública local, donde formó parte del grupo aeromóvil transportado de la policía estatal GATP. El pasado 22 de septiembre, en el municipio de Juan Aldama, fue localizado el cuerpo de un joven abandonado en un camino de terracería, junto con una cartulina que citaba el siguiente mensaje. Esto me pasó por Zapo, al igual a mis compañeros, por apoyar el secuestro y la extorsión. Mi director me dio la orden de pasar datos al cártel Jalisco Nueva Generación, todo elemento que coopere con secuestradores y extorsionadores, como son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo. Este será su desenlace en las plazas gobernadas por el señor Mayo Zambada. Se seguirá trabajando para tener paz, ya que Zacatecas es territorio del Mayo Zambada. Firma atentamente el cártel de Sinaloa, citaba el mensaje difundido, a través de cuentas de denuncias ciudadanas. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco grupos criminales buscan apoderarse del estado de Zacatecas. Esto ha generado que el 90% de los homicidios en la entidad esté relacionado con el crimen organizado, en donde también se vive problemas muy graves por las extorsiones y los secuestros. El estado de Zacatecas tiene una ubicación geográfica que lo ha convertido en una zona altamente codiciada para el trasiego de drogas, ya que conecta al Pacífico con la frontera con los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, desde hace un año se prendieron las alertas en la entidad ante la intensa disputa que sostienen el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Dentro de la disputa que mantienen estos dos grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con el secretario de Seguridad del estado de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, el cártel Jalisco Nueva Generación realizó una alianza con el cártel del Golfo y ambos están sosteniendo una guerra con el cártel de Sinaloa. Los otros dos grupos con presencia en la entidad, de acuerdo con el secretario, son los talibanes y el cártel del Noroeste. Estos grupos delictivos considera Ismael Camberos que se encuentran debilitados para financiar sus actividades ilícitas, por lo que se dedican al secuestro, cobro de piso y narcomenudeo. ¡Suscríbete al canal!